¡Suscríbete al canal! Este canal otra vez Hoy estamos aquí porque me aburrí Mi perro rompió mi lápiz de la tableta gráfica Y pues no tengo nada que hacer Bueno, tengo un piano pero sinceramente ahorita no tengo ganas de tocarlo Entonces me puse a hacer la otra cosa que podía hacer Que es grabar videos Entonces, bueno más bien comentar videos Porque el Speed Pen ya lo tenía desde hace varios tiempos Pero me daba hueva grabar el audio Entonces lo estoy haciendo apenas ahorita Y pues sí, ¿qué tengo que platicar? Sinceramente no lo sé Pero lo iremos descubriendo en el transcurso de este audio Ya había grabado un audio antes Pero no me convenció Así que este es como el intento número 500 A ver qué audio le voy a poner al video de fondo Porque no quiero que sea simplemente un Speed Pen aburrido con música de fondo Entonces, sí ¿Por qué no quiero que sea un Speed Pen con simplemente música de fondo? Bueno, porque a mí en lo personal no se me hace algo muy interesante Sé que hay personas que les gusta cómo analizar el proceso que artistas realizan A la hora de hacer sus obras Bueno, sus ilustraciones, pinturas Y o sea, no es como que a mí no me interese De hecho, a mí sí me interesa Y cuando tengo la oportunidad lo hago Pero no sé si es algo de mí, mi cerebro Pero a mí me cuesta mucho mantenerla Bueno, como retener la atención en un Speed Pen largo O sea, por ejemplo, de 10 minutos Y que nadie esté diciendo nada Como que se me hace muy, muy difícil prestarle atención Y eso no lo causó los videos cortos Como los TikTok Entonces, eso ya viene desde antes Lo puedo asegurar Además de que no utilizo mucho TikTok Ningún tipo de video corto Tenía que comentar algunas cosas Bueno, supongo que quiero comentar algunas cosas de mi vida personal Pero, pues, creo que igual ya se me olvidó Qué iba a decir Entonces, lo que sigue del video Van a ser puros datos al azar Que se me van a ir ocurriendo Mientras el video se está reproduciendo de fondo Mientras grabo el audio Así que... Sí, creo que ya no voy a decir cosas muy importantes Sobre la tableta que se me rompió Quise invertir en una tableta mejor Y no simplemente comprar el lápiz ¿Por qué? Porque soy estúpido Esa es la única razón, creo yo Porque soy estúpido Porque muy bien pude haber comprado solamente el lápiz Pero... Este hijo de puta quiso comprar una tableta nueva Y con pantalla Y con dinero que no tenía Porque le tuve que pedir prestado a mis papás Entonces... Sí Aparte de que ya me acabé todos mis ahorros ¿Qué iba a gastar? Cabe decir en otras cosas Según la página Ya no tarda en llegar el paquete Pero... No sé No creo Porque hace poco este salió de Estados Unidos Entonces... Sinceramente no sé cuándo vaya a llegar Ojalá y si sea cierto lo que diga la página Hacemosle adiósito que por fin llegue Y pueda dibujar Entonces... Pues sí Aquí estamos Eh... Últimamente... Bueno... Pero igual este tiempo que no he estado dibujando Este... O sea, se pido Porque pues... No sé He estado pensando Mejor como en los proyectos que... Tengo pendientes Y los proyectos que he pensado iniciar Y... Pues como me he estado organizando En todo esto de dibujo y... Y proyectos Entonces pues sí No he pensado mejor lo que... Quiero hacer con mi cómica la madre Y... Pues déjenme decirles que... La calidad de dibujo va a ir de Madeline peor Yeah ¿Por qué? Porque soy una persona muy mediocre Soy una persona muy floja Estoy estudiando y tengo una vida A parte personal que me consume bastante tiempo Y problemas que también me consumen bastante tiempo Fuera del internet Sí, no igual Es mi primera historia que hago Entonces... Bueno, o sea Es el primer cómic que escribo O sea De forma seria Entonces... Como que... No sé, o sea No necesita ser totalmente perfecta He estado analizando cómo... O sea El cómo se han desarrollado Ciertas series animadas O ciertos cómics que... Que a mí me gustan Bueno, no solamente Cosas que tengan que ver con el dibujo Sino también O sea, shows que a mí me gustan Y que para empezar O sea, llevan tiempo Y también que pues han pasado por un proceso de errores Y de volver a empezar desde cero y así Entonces pues... Igual como que me estaba tomando a la madre como muy en serio Cuando pues en realidad pues es eso, no sé Es un... Mi cómic Primero Entonces no... No le debería meter tanto esfuerzo Creo yo Igual a mí pues lo que me gustaría más pulir Lo que me gustaría más este... Centrarle más atención Sería más a la historia Menos que al dibujo Digo, igual no es como que esté trabajando un... Estilo de dibujo súper detallado Y súper complicado Que me tome meses hacerlo Pero... O sea, sí es un estilo de dibujo que... No sé, me estaba consumiendo bastante tiempo Porque... Me concentraba mucho en los errores Yo no soy un buen artista Sinceramente O sea, me cuestan muchas cosas Por lo menos no se diga Y las piernas menos No, no, no Igual... Estos días que... No he tenido tableta Me he concentrado mucho más en estudiar otra vez anatomía En repasar lo que... Ya se me había olvidado Lo que no me había atrevido a... Pues si no, a aprender Entonces... Pues sí, espero igual que... Con estas prácticas que llevo haciendo Se me... Facilita un poco mejor el dibujo Creo que igual eso es... Casi todo lo que tengo que decir Sobre otros... Proyectos que tenga pensados hacer No creo que... Bueno, no creo que salgan a la luz Hasta después que termine a la madre Que igual a la madre no... Es una historia tan larga O por lo menos no pienso hacerla tan larga A lo máximo tres partes... Va a tener O más Puede que menos Y pues si no, yo... Tengo pensado... Llevarme un año Ojalá En cada parte Y cada parte... Por lo menos... Quiero que cuente con... 15 capítulos O sea... Por lo menos Que igual yo creo que van a necesitar más Para contar... Pues bien la historia que yo quiero contar Pero pues... Eso no significa que... En mis redes sociales Que es... Twitter... Y... YouTube... Tal vez... Vaya... Pues si no... Posteando... Otros avances... O otros... Vistazos... A mis... Obras... Digo a... Otros proyectos Que quiera hacer ¿No? Entonces... Sí Eso es todo A la mencera Con la ríos